Luego de un paro de labores indefinido por parte de los empleados de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, la situación volvió a la normalidad en esa alta casa de estudios, tras los acuerdos arribados entre este gremio y el rector Iván Grullón. Los detalles del diálogo fueron dados por Edi Muñoz. Mira, el pasado viernes la reunión, la dirección de ASODEMU aquí en San Francisco de Macorís y la dirección nacional en la reunión, en la maratónica reunión que sostuvimos con el señor rector, se logró que a partir de este mes los empleados del área de seguridad cobrarán un 20% por el incentivo por especialidad en armas de fútbol. Así como también las compañeras que trabajan en el área de mayordomía, que trabajarán los sábados, se les pagará el incentivo extra que acuerdan los estatutos, los reglamentos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Logramos también la contratación nuevamente del compañero Máximo Peralta, así como también de la compañera María Carmen Ten. Y se acordó que ya para esta semana se le dará salida al caso del compañero Paredes del área de la cafetería y que existe la posibilidad de que el compañero Andrés Fermín, mejor conocido como Cabo, pueda ser pasado a carrera administrativa, así como también el señor rector deja sin efecto los traslados que de manera compulsiva, de una forma de retaliación de las autoridades, hicieron con varios compañeros y compañeras porque no son del agrado de las autoridades que hoy dirigen el destino del recinto Huacan Brachico de Marcorito. NDN y Dalmis Areas NDN y Dalmis Areas Christ in trace Gracias.